Bueno, en el tema vial hay muchísimo por hacer. Estamos realizando algunas actividades en conjunto con el Consejo Provincial y durante este año se continúan realizando las actividades del mejoramiento vial. Falta muchísimo por hacer, sin embargo, poco a poco lo vamos haciendo. El otro aliado estratégico que tenemos es el Ministerio de Transporte, el cual ha ratificado el señor Ministro que va a seguir apoyando a Puerto López con el tema de asfalto. De igual manera, el Consejo Provincial ha ratificado su maquinaria para el presente año y aspiramos con todas estas dos instituciones poder de alguna manera ir ayudando en el tema vial lo que más se pueda para que podamos tener mejores calles, no solamente ya en las trados, sino en asfalto, que es lo que la ciudadanía tanto viene reclamando. ¿Depo que se termine el trabajo de la ciudadanía, dónde viene el trabajo? Bueno, hay que trabajar en todo el cantón y hay que hacerlo de alguna manera poco a poco. En todo caso, no tenemos mucha maquinaria, la poca maquinaria que tiene el municipio no nos abastece y más bien estamos pidiendo auxilio y ayuda a varias instituciones como el Consejo Provincial y el Ministerio de Transporte. De igual manera que ojalá podamos tener más maquinaria de alguna manera para que podamos llegar con más calles. Pero hay un cronograma que está establecido por Obras Públicas. Ahora estamos trabajando en la ciudad de La Lujencon y posteriormente iremos a otras ciudadelas que tanto lo están requiriendo.